Hola, buenas y bienvenidos a The Freak Noob News, el canal de Kooltura, en el que nos saluda a Aldi como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, bueno, vamos a estar reaccionando al primer teaser trailer de Batman esta película dirigida por Matt Reeves y otra protagonizada por este Pattinson que promete bastante y somos muy honestos, creo que es una película que quizás el fandom ha detestado demasiado por tratarse de Robert Pattinson, el protagonista de las películas de Crepúsculo pero que también ha demostrado ser un gran actor a lo largo de toda su filmografía al menos a mí me encanta muchísimo cómo actúa, para el ejemplo más práctico, el ejemplo más rápido recordemos esta película del faro que es brutal en todo el sentido de la palabra así que yo no tengo la más remota duda de que Robert Pattinson es un excelente actor por otro lado, Matt Reeves, mayormente conocido por la trilogía del Planeta de los Simios crea también, son películas bastante palomeras, bastante buenas recuerda, tú también puedes ser un héroe como Batman usando la máscara protégete a ti y protégete a los que más quieres usando la máscara ahora sí, damas y caballeros, pues vamos a ver este teaser presentado en la DC Fandom y vamos a darle play en 3, 2, play ok, ok, me gusta ese sonidito del inicio, bastante molesto oscuro, oscuro y realista no más mentiras noticias Vamos a jugar un juego, solo yo y ti. ¿Esto significa algo para ti? ¡A la batman! ¡Ok, se ve bien! ¡Aldrey approves! ¡Estás siendo bastante celebridad! La moto del Year Zero me gusta en esta referencia bastante bien. ¡Gatúbela! ¡O Catwoman! ¿Cuál es el precio para tu blindo? No me gusta cómo es de ver Catwoman, pero vamos a darle la oportunidad. ¡Ok! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! ¡Latimó bien! Bastante guapo. ¡Esto es increíble! Luego, creo que lo vi un poquito amarillo. No estoy seguro, pero creo que se veía un poco amarillo. ¡Pero bien! ¡Bien! 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 ¡The Batman! ¡Eso es parte de esto también! ¡Eso es mi parte de esto! ¡Lo verás! El símbolo del Breeder. El símbolo del Breeder. 2021. Ok. Actualmente en producción. Bien. No, no manches. Sí. Bien. Bien, bien, bien. La verdad es que luce bastante bien. Luce bastante sobrio. Algo que me llama muchísimo la atención es que se ve muy realista. Brutalmente realista. Y... Vaya, Batman es un personaje muy de cómics. Creo que es uno de los personajes más irreales que tiene DC Comics. Me encanta Batman. Pero... Zack Snyder. Digo, Scott Snyder. Tom King. Y varios escritores más se han encargado de hacer de este personaje. Quizás algo un poquito más fantasioso, ¿no? Quizás un poquito más glorioso, por decirlo de cierta manera. Aunque también hay historias muy terrenales, bastante buenas. Este... God and War, entre varias más. Pues también tenemos varias cosillas aquí muy interesantes. Que... Que hacen que esta... Me choque un poco el realismo tan crudo que le quieran meter. Me recuerda quizás un poco a la película del Joker. Y... No sé si Batman queda en un mundo tan realista. Ya lo... Ya Christopher Nolan nos lo presentó en un mundo tan realista. Creo que ya hemos tenido varias películas del universo de Batman. Que están en un mundo bastante crudo, bastante realista. La trilogía del Nolan. Esta película del Joker. Quizás lo que más sale por completo de este mundo realista. Viene siendo lo que hizo Zack Snyder con este Batfleck. Pero al final del día, creo que Batman es un personaje que... Es un millonario. Que de día puede atender todos los problemas de Wayne Enterprise. Y de noche puede salir a patear traseros. ¿No? Como un completo badass. Y muchas personas dicen... No, es que esto es completamente irreal. Esto es completamente absurdo. Y eso es lo bonito del personaje. Que es un personaje tan irreal. Tan absurdo. Que se vuelve fascinante para todos los lectores. Que se vuelve fascinante para el fandom. Para el público en general. Eso es algo que me gusta muchísimo de Batman. Que te permite creer que alguien así puede llegar a existir. Y que no lo dudas en ningún momento. Es por eso que funcionan también tantas historias. Como la ciudad de Bane. Historias como guerra de chistes y bromas. Como yo soy Gotham. Es por eso que funcionó de muy buena manera todo el run de Scott Snyder. Es por eso que funciona de muy buena manera todo lo que hizo Grant Morrison. Porque te permite explorar al personaje desde un punto de vista bastante irreal. En una situación que podría ser, que podría suceder. Que dices, ok, esto es ficción de la buena. Esta es ficción de la divertida. Y esto es algo que destaca de muy buena manera en el mundo de los cómics. Así que cuando tratan de hacerlo acá súper serio, súper oscuro. Como que choca bastante. Al menos yo digo, ok, quizás no es la visión que yo tengo de Batman. Obviamente es un personaje bastante serio. Obviamente es un personaje bastante oscuro. Pero a lo que me refiero es que tan, tan, tan realista. No sé si funciona el personaje. Funcionó con Christopher Nolan. Pero Christopher Nolan también era Christopher Nolan. Y ocupó demasiada fantasía también en su trilogía. Ocupó demasiadas salidas fáciles. Demasiados deux ex machina en toda su trilogía. Que dices, vamos a dejársela pasar. Vamos a fingir que nada de esto está ocurriendo. Y vamos a ver cómo funciona de nueva cuenta esta fórmula. Para esta versión de Matt Reeves. Que se ve que está tomando esta fórmula de oscuridad. Esta fórmula de realismo. Y pues, como bien digo. No hay que criticar hasta ver el resultado final. Lo que he visto se ve bastante bien. Me agrada. Es una película que obviamente vamos a ir a ver al cine. Si es que ya se puede ir a los cines. Si es que ya hay vacuna. También le vamos a hacer sus videos. Su podcast. Todo lo necesario. Hablando de eso. Recuerda escuchar nuestro podcast. A través de Spotify, iVoox, Apple Podcast. Nos encuentras como Freak Noob News. En donde hablamos de cine, comics, videojuegos. Y toda la cultura en el que tanto nos encanta. Si te ha gustado este video. Recuerda suscribirte para más contenido cada semana. Yo soy Alri. Y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Un relojín de Chuchwe. Un relojín de Michelin, Un relojín de Chuchwe, un relojín con pa distintasiones hajas de красивo.